Amigas, amigos de Cuenta Completa, bienvenidos a una nueva edición por tu site ultimanoticias.com.be Nos encontramos con el primer bate de esta serie del Caribe del equipo Tigre de Aragua Jorge Cortés. Jorge, bienvenido a las cámaras de Ultima Noticia. Bueno, un saludo a todos los fanáticos y bueno, contento aquí de estar aquí en Dominicana y bueno, representando a Venezuela. Jorge, ¿qué tan difícil ha sido llevar sobre tu sombra esa responsabilidad de ser el primer bate de Body Bailey y sobre todo en esta serie que haría importante para Tigre en busca de ese segundo centro caribeño? Bueno, yo creo que cada juego es una responsabilidad, cada vez que estás en el line of, incluso si no estás jugando, todo es una responsabilidad porque estamos representando a un país completo. Y bueno, estamos aquí tratando de hacer las cosas y haciendo lo mejor posible y cada uno poniendo ese granito de arena y bueno, a conseguir la primera victoria. ¿Cuál ha sido la tarea más difícil que ha tenido que implementar Jorge Cortés al momento de su ingreso en el line of diario, inclusive desde allá a Venezuela en la final? Bueno, yo creo que sí es algo difícil cuando no estás jugando y cuando vienes a jugar todos los días, el cuerpo se te resiente un poco, pero como lo dije en oportunidades anteriores, cuando uno no juega siempre tienes que trabajar un poquito más que lo que estás jugando para que cuando te llegue esa oportunidad tu cuerpo te responda y bueno, las cosas en el terreno se demuestren también. Para finalizar Jorge, bueno, ¿cuál es tu impresión de esta serie de Caribe, sobre todo hoy, que van a ganar en frente a un equipo tan difícil como Dominicana? Bueno, yo creo que antes que nada, muy contento, muy contento por estar aquí, muy orgulloso, muy feliz, creo que es algo de mis sueños y bueno, gracias a Dios se me cumplió, quedar campeón en Venezuela también fue otro, hacerlo por nuestro compañero, por Rosman, muy contento de estar aquí y bueno, con todas las ganas y con todo el deseo y con mucho corazón. Bueno, con Jorge Cortés nos despedimos del Estadio Quisqueya de Santo Domingo, República Dominicana y será hasta una próxima edición. Mente Positiva, en cuenta completa.